Es permitirle que a todas estas promotoras, serias, bancos, que tienen ese producto, que tienen esa alternativa, que miles de familias panameñas están buscando, tengan un punto de encuentro. Un punto de encuentro donde puedan encontrar y puedan ver cómo transformar su vida y de la mejor manera. El año pasado la feria logró superar la cifra de los 11.000 visitantes. Este año nos hemos puesto la meta de superar los 12.500 visitantes para lograr que en efecto todas estas promotoras que están haciendo ese esfuerzo puedan contar con la visita de la mayor cantidad de personas posibles. Por supuesto la feria el día de hoy y en esta ubicación tiene muchas promotoras, principalmente concentrados en el área de Panamá Centro y Panamá Oeste. Para darle esa misma oportunidad, tanto a promotoras como a beneficiarios que puedan también tener ese punto de encuentro. Aquí tenemos promotoras que están anunciando cosas muy buenas. No solamente nos hemos enfocado, sin embargo, no podemos escapar de la realidad y el beneficio que está logrando a nivel nacional el programa del Bono Solidario. Ese es un programa que yo lo he repetido muchas veces. Cuando entramos a la administración había 73 promotoras que estaban involucradas en ese programa. Hoy, con un esfuerzo de promoción, de hacer ajustes, de escuchar a las promotoras, de escuchar las necesidades que tenía la población. Se le hicieron unos cambios a ese decreto del Bono Solidario y hemos logrado hoy tener más de 600 promotoras a nivel nacional que están construyendo más de 46 mil casas registradas bajo el programa del Bono Solidario. De esas mismas, ya con resolución firmada, estamos hablando que con resolución firmada significa que ya o fueron construidas, fueron entregadas o están siendo actualmente construidas. Y eso significa cerca de 27 mil soluciones de viviendas generadas por la empresa privada con el estímulo del gobierno nacional.